Alfonso Suárez del Real, Secretario de Cultura de la Ciudad de México, gracias por esta entrevista, bienvenido. Al contrario, muy amable y muchas gracias por estar aquí. Déjeme entender, mientras todo el mundo se queja amargamente de los recortes presupuestales, resulta que su secretaría tiene más dinero en el presupuesto de este año que en el año anterior. Claro que era una promesa de campaña de la doctora Sheinbaum de duplicar el presupuesto de cultura, no se logró, pero sí un aumento. Efectivamente, es porque el gobierno de la ciudad considera a la cultura como una de las estrategias de un Estado de derecho que permite una innovación sustantiva en materia de la recuperación de la tranquilidad y la seguridad. Por eso es el incremento en dos de los programas sustantivos del gobierno de la ciudad, que son los grandes festivales, de los cuales yo te informaría que a casi ocho meses de haber iniciado esta gestión, llevamos atendidos a más de siete millones de personas en estos grandes festivales y festivales de barrio, etcétera, que hemos venido haciendo. Recordarle, por ejemplo, a nuestro auditorio que la fiesta de las culturas amigas, la famosa fica que se llevó a cabo en el bosque de Chapultepec, casi tuvo cinco millones de visitantes en los 14 días que estuvo presente en el bosque de Chapultepec y parte en Los Pinos que nos albergó con todo lo que fue la gastronomía internacional. Hemos tenido otros grandes eventos como fueron el Tierra Bits en el Parque Bicentenario, que en dos días de diferentes actividades logramos tener un poco más de 150 mil personas para hacer un festival que por vez primera se lanza sobre música, tecnología, etcétera, es bastante exitoso. Otro de los grandes éxitos fue el remate de libros, recientemente ocurrido, que lo cambiamos de auditorio a Monumento de la Revolución. El año pasado se consideraba que había sido un muy, muy buen año para el remate de libros en auditorio, con 112 mil personas, nosotros cerramos pues casi con el doble, 260 mil. Una cosa tan pequeña como el haber presentado las seis maquetes semifinalistas de la ofrenda del Día de Muertos, las propuestas que quedaron de 242 que recibimos y el número de votos acumulados durante una semana fueron 56 mil. El ganador se va con 22 mil votos de esos, pero el número de personas que visitaron el stand fueron 166. Secretario, estamos en plenas vacaciones de verano, ¿qué puede ver la gente que venga a la Ciudad de México? Mira, estamos en el Centro Histórico, digo, hoy particularmente estamos en el Centro Histórico, aunque esta no es su oficina principal, digamos. Efectivamente. Pero aquí hay concentradas muchísimas actividades. Definitivamente, el Centro de la Ciudad de México es el corazón de la capital cultural de América, como les decimos nosotros. Bueno, este es un eslogan que... No, fíjate que no es un eslogan, es una política... Me está peleando, secretario, yo lo estoy peleando a usted. No, no, no. Sino que todo el mundo considera que es eso, no como un lema. Pero no, la realidad es que estamos generando una gran alianza estratégica con los particulares, las empresas, con todo el mundo que hace cultura y vamos a acreditar que somos la capital cultural de América. Simple y llanamente, en número de museos, entre privados, estatales, federales, de alcaldías, estamos a la par casi casi de París y Nueva York. Y con centros. En teatros también no andamos mal, estamos platicando ya con ellos para poder generar esa gran alianza. Aquí lo que ha ocurrido es que no nos hemos sentado a darnos cuenta de que es necesario que reconozcamos que hay una vida cultural profunda e intensa en cualquier punto de la Ciudad de México. Sí, a diferencia de otras ciudades que están como centrados en circuitos culturales, esta ciudad tiene una aspersión de opciones, digamos. Trajo usted el tema sobre la mesa. Hace apenas unos días, varios medios de circulación nacional hablaban de cierre de museos y particularmente de 23 cierres de museos en la Ciudad de México y su secretaría lo desmintió. Sí, con muchísima responsabilidad porque la información que les hicieron llegar correspondía precisamente a la información de un mes después del sismo del año 17. Es decir, en efecto, a consecuencia del sismo, tú recordarás que el propio Munal tuvo que cerrar porque uno de sus jarrones de la balaustrada superior se desplomó y se hizo añicos. Lo mismo ocurrió con Catedral, que tuvo que cerrar ante la destrucción de la... Y algunas otras sedes más. Sí, efectivamente. Pero, al contrario, tenemos ahora más museos en la ciudad. Uno de ellos, muy reciente, el Museo Guillermo Tobar de Teresa en la Colonia Roma, se está preparando ya el Museo de Leonora Carrington, también en la Colonia Roma. O sea, hay una vida de recuperación del tema museístico importante en la ciudad. Entonces, para que quede claro, su gestión no ha cerrado museos. No, al contrario. Quiero ponerle sobre la mesa un caso específico de un museo en particular, que es el Museo José Luis Cuevas. El presidente de la fundación, que es Jorge Gamboa, ha dicho que a causa de que no han recibido dinero, entre otras cosas un millón y medio de pesos que recibían habitualmente del gobierno de la Ciudad de México, han tenido que recortar su personal de 30 a 12 y que, por ejemplo, su librería se encuentra cerrada. En fin, ¿qué hay acerca de eso, secretario? Mire, el tema, usted sabe que hay un tema particular entre familias que tienen que resolver entre ellos. Estamos hablando de las herederas, etc. De las herederas de José Luis Cuevas. Nosotros, tanto con el Instituto Nacional de las Bellas Artes, ayer mismo lo ratificó Inti Muñoz, a nombre de la Secretaría, Lucina Jiménez, la directora del INVAL, estuvo también ahí presente, y ratificamos nuestra disposición de ponernos a trabajar a efecto de afinar el proceso que permita que los recursos fluyan para los fines que se determinen de común acuerdo. Porque el problema, estriba un poco eso, ayer mismo me comentaban que hubo una parte de los integrantes que no acudió porque no estuvo de acuerdo con la museografía, otros que estaban muy contentos con la museografía. Entonces, eso genera ciertas tensiones innecesarias para darle mucho brillo al museo. Pero, por ejemplo, otra cosa que no se ha dicho es que nuestra Secretaría es la que está proporcionando los elencos que dominicalmente se están presentando allí, sea con la banda sinfónica de la Secretaría de Cultura, con los duetos, con los tríos, con el coro, etc. Esa es una parte que es también apoyo a las instituciones, que no es en dinero, es en especie. Déjeme entender, ¿está usted sugiriendo que la información que está fluyendo está sesgada? No, sino estaría yo diciendo que es necesario que nos sentemos y nos centremos en que lo importante es fortalecer el legado del maestro Cuevas para el beneficio del pueblo de México tal y como él lo dispuso en sus documentos. Eso es lo que yo diría. Dos temas más. Uno de ellos tiene que ver con el Corredor Cultural Chapultepec, del que tanto se ha hablado, que ya no será corredor, será calzada, ¿no? Es correcto. Es recuperar, mira, desde un punto de vista histórico, la calzada de Chapultepec es la primera obra hidráulica más relevante del continente americano. Lo que la gente pidió, tú recordarás que yo apoyé a la gente que estuvo en contra de que la remodelación que se estaba proponiendo no es lo que la gente quería, es una sino. Y aquí lo que estamos proponiendo es lo que la gente nos pidió en aquel momento, es decir, hacer el par peatonal del paseo de la reforma, tomando en cuenta que esta calzada o avenida es más antigua que el propio paseo. La ejecución de esto, que a diferencia de lo otro no se trata de un espacio que incluso, recuerdo, tenía un desarrollo inmobiliario comercial. Así es. A diferencia de esto, esto será un espacio mucho más verde y... Efectivamente, se piensa reforestar. ¿Tú te imaginas lo bonito que se verá la avenida de Chapultepec con jacarandas? ¿O que en las jardineras infiltrantes haya lavanda y que huela lavanda? Pues lo que se va a hacer es duplicar el espacio peatonal. En ese momento, la avenida en el primer tramo que va de Lieja a la Glorieta del Metro Insurgentes tiene 5 mil metros para los peatones. Se va a duplicar a 10 mil 207 metros. ¿La ejecución de esto es independiente del reclamo por 900 y tantos millones de pesos de personas que se han sentido agraviadas por un lado y damnificadas en sus inversiones por el otro con la cancelación del proyecto anterior? A ver, yo en ese sentido soy muy claro y apoyo definitivamente a título personal, como ciudadano, como vecino de la Roma y como integrante del gobierno a la decisión tomada por la jefa de gobierno. Como diputado local en la Asamblea Legislativa, se emitieron infinidad de puntos de acuerdo exigiéndole al jefe de gobierno en turno que toda vez que el resultado que él había asumido como vinculatorio de la consulta sobre el corredor cultural Chapultepec le fue adverso, se cancelara el PATR y se diera por terminado ese asunto. No lo hicieron así, dejaron que la bomba estallara para este gobierno. La consulta fue en el año 15. Resulta que vienen a demandar hasta el siguiente gobierno. Allí hay algo que no es muy honesto, no es ético y por eso creo que la doctora y Sock vienen decir vamos a pagarles los dos boletos del metro, el que utilizaron para traernos la demanda y con el que se regresaron. No más. Y eso tendrán que seguir los causas legales. Es una cuestión ética. O sea, si la sociedad se manifestó en contra de un proyecto que estaba inacabado, que no había un proyecto ejecutivo real porque nunca lo pudieron acreditar, que solamente presentaron renders, ahora resulta de que están cobrando por los beneficios que dejaron de percibir. ¿De qué? ¿De los renders? Me parece que estamos hablando que creen que el pueblo de la Ciudad de México es un pueblo tonto, es un pueblo que les merece total desprecio y es un pueblo al cual le pueden quitar esa cantidad porque quien paga al fin de cuentas es el pueblo. Sí, porque el gobierno administra los bienes del Estado, que es el pueblo. Comentarte que el proyecto que estamos nosotros iniciando, este proceso de socialización, y por eso agradezco mucho la pregunta, con los habitantes de las colonias Roma, de la colonia Juárez, parte de la colonia Condesa, el proyecto total que abarcaría desde Lieja hasta Valderas tendrá un costo cercano a los 700 millones de pesos. Ellos nos piden 900 por papeles, 900 millones de pesos por los renders. Nosotros estamos hablando de, en la primera fase, reforestar con 230 individuos, crear las jardineras infiltrantes, ampliar los anchos de las banquetas para que sea muy similar a lo que tenemos en Paseo de la Reforma, ese terminado que tiene el Paseo de la Reforma, los pasos accesibles para personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad, las dos ciclovías en cada uno de los sentidos, mejorar la circulación de manera importante para evitar los congestionamientos que en este momento existen en una avenida que tiene 10 carriles en algunos de los tramos. A diferencia de lo que ha sucedido a nivel nacional, usted sí obtuvo mayor presupuesto, en la Secretaría de Cultura a nivel nacional sí obtuvo un recorte respecto de los presupuestos anteriores. Si a usted le hubiera tocado, secretario, y él hubiera siempre, es muy raro de contestar, pero si a usted le hubiera tocado, ¿hubiera efectuado un recorte en la Secretaría de Cultura local? Definitivamente no. Definitivamente soy convencido de que el cuarto pilar del desarrollo de las ciudades es precisamente los procesos de ejercicio de derechos culturales. Estamos totalmente... Y estoy convencido de que esto es un instrumento sustantivo para poder prevenir los índices de violencia que ocurren en cualquier parte del mundo. Secretario, muchas gracias. A ustedes. A ustedes. A ustedes. A ustedes.